Mi nombre es Basilia Chuk Pech, venimos de Xpichil, en el nombre de mi grupo Chaknicté. Somos 16 personas, hacemos de blusa y pibles, de renos chiquititos, de punto de cruz y bordado. Para que no se olvide la tradición que tenemos que enseñar mi difunda mamá, y por eso tenemos que enseñar a mis hijas para que no olvide esa tradición que ya tenemos empezada.